Cumplir las citas que programas es de gran importancia si no puedes asistir las tienes que cancelar con dos horas de antelación a través de nuestro sitio web telefónicamente o presencialmente no le quites la oportunidad a otro usuario que realmente necesita la cita recuerda que es un deber como usuario cancelar tu cita